Hola, sí, lo encendió bien, perfecto. Bueno, pues, wow, muchas gracias por elegir este track, la verdad que da gusto ver la sala tan llena. Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Beatriz, yo trabajo en IBM, me dedico a la arquitectura, a la innovación, todo centrado en lo que son en entornos cloud. He puesto mi Twitter, alguna otra información sobre mí y, bueno, yo creo que lo que es la pasión por la tecnología, puedo decir que lo tenemos en común todos los que estamos hoy aquí. Hoy he venido a compartir el panorama actual de la monitorización en entornos cloud y, en concreto, su implementación con Prometheus. ¿Han pasado cinco de vuelta? Vamos aquí, no se ve nada, 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 no se ve nada. Entonces, la sección la voy a dividir en estas cuatro partes que veis aquí. Me gustaría comenzar haciendo un pequeño viaje desde el concepto más tradicional que podíamos tener todos de lo que era la monitorización hacia la observabilidad propia más de los entornos de hoy en día. Después, vamos a ver cómo podemos monitorizar con esta nueva aproximación tanto nuestros sistemas como nuestras aplicaciones y veremos un caso de uso, un ejemplo de cómo instrumentar una aplicación para que exponga métricas de forma nativa. Después, conocemos que el stack de Prometheus nos ofrece desde la instrumentación, la monitorización y el alerting y en este tercer punto nos vamos a centrar en este último. Vemos el alerting, cómo integrarlo con otros sistemas de gestión de incidencias o de notificaciones que podemos estar utilizando en nuestro día a día. Y ya para terminar, me gustaría hacer un breve overview, un repaso sobre las diferentes tecnologías y soluciones todo el stack que ha surgido un poquito en el nuevo ecosistema en torno a Prometheus. Algunos han sido para suplir algunas necesidades o para resolver diferentes escenarios que iremos poniendo algunos ejemplos. Vamos a comenzar entonces con ese viaje que hemos dicho desde el concepto más tradicional hacia la observabilidad. Si yo os pregunto ahora qué es la monitorización o por qué monitorizamos, se os habrá venido a la cabeza a la gran mayoría la respuesta de, bueno, pues para asegurar que tanto nuestros sistemas como nuestras aplicaciones funcionan correctamente o tienen el estado deseado que hemos definido. Si clasificamos las aproximaciones a la hora de monitorizar, primero podemos hacer una en cuanto a si son manuales o automáticos. No me pongáis cara de monitorización manual porque no es tan lejano el imaginar una sala llena de operadores humanos vigilando unas consolas, unas pantallas y en función de esas tendencias, esas alertas, pues toman medidas. En algunos casos, si esto lo tengo rojo y es total, pues tengo un procedimiento a seguir. En ocasiones, pues tengo que llamar a la persona de guardia que lleve un servicio concreto. No es tan lejano, pero en esta charla nos vamos a centrar en las aproximaciones de monitorización automática. Y dentro de estas podemos tener la externa o la aproximación de caja negra o la aproximación de caja blanca. ¿En qué consiste el Black Box Monitoring? Es una aproximación en la que nuestra aplicación, nuestro sistema es una caja negra. No conocemos cómo implementa por dentro la arquitectura, las funcionalidades, los diferentes componentes. Y todo lo que podemos hacer a la hora de monitorizarlo es hacerlo desde fuera, una monitorización externa. Por ejemplo, podemos hacer un ping a un servidor y vemos si nos responde o no nos responde. Podemos acceder a una página web, google.es, y vemos si está caída o está levantada. Podemos tener el endpoint de un API y podemos hacer una petición HTTP y vemos el código de respuesta que nos da, si es 200 ok o está fallando. Podemos conocer el tiempo que tarda en darnos respuesta, pero yo no puedo conocer, por ejemplo, el número de peticiones que está recibiendo por segundo. No sé qué porcentaje de estas están dando error. No puedo conocer con esta aproximación desde fuera, monitorizando de forma externa, por ejemplo, desde qué lugares geográficos me están haciendo estas peticiones. Entonces, tengo información reducida, por tener una visibilidad reducida. La aproximación de white box monitoring o de caja blanca, que yo más bien la llamaría de caja abierta o caja transparente, consiste en que yo tengo información de nuestra aplicación, tengo información del sistema mediante trazas, mediante logs, mediante métricas, conozco cómo está implementado, cómo funciona por dentro. Y, bueno, si seguimos con el ejemplo del API, en esta ocasión yo sí puedo determinar cuántas peticiones me están llegando por segundo o qué porcentaje de estas están dando error. O si nuestro sistema fuese una base de datos, yo conozco cuántas queries se están realizando, cuánto tiempo estoy tardando en responderlas, cuáles son las que más tardan en responder, cuáles son las que más error me dan. Puedo conocer este insight, esta información de dentro de la aplicación. Nos vamos ahora a esa aproximación más tradicional que podíamos tener todos de qué es la monitorización. Y aquí que vemos cuatro valores, son los que históricamente se han considerado mínimos y suficientes para poder determinar que un sistema funcione correctamente. Memoria, CPU, disco y red. Cómo de cargado está el sistema, si está saturado, si se nos está llenando un disco. Y cómo solíamos trabajar a la hora de monitorizar estos valores, mediante checks. Definíamos un umbral y en función de si el valor que obteníamos estaba por encima de ese umbral o por debajo, pues decidíamos lanzar o no una alerta. A la hora de implementarlo, esto solía ser un script que hacía este check, en función de si la salida del script era 0 o 1, pues se lanzaba la alerta o no. Sistemas de monitorización que funcionan mediante checks. Pues tenemos, por ejemplo, Nagios o Sensu. Fijaros la fecha de Nagios, 1999. No habrán cambiado ni nada las cosas como para que ahora tengamos necesidades muy diferentes, ¿no? Epa, no. A ver, os he hecho spoiler. Vamos ahora un poco a la aproximación actual. En la actualidad, los cuatro valores mínimos que yo necesito para determinar el funcionamiento de mis aplicaciones, de mis sistemas, siguen lo que se denomina el Red Method. Está soportado por el SRE Handbook de Google y las siglas las tenemos aquí. Como mínimo necesito conocer el Request Rate, Error Rate y Duration. Es decir, que yo necesito poder tener información a la tasa de peticiones que está teniendo mi sistema, la tasa de errores y cuánto tiempo os estoy tardando en dar respuesta. Os tenéis que haber dado cuenta de que para poder obtener estos valores no me sirve una monitorización de caja negra, no me sirve una monitorización externa. Necesito tener esos datos de la propia aplicación del propio sistema. Necesito conocerlo intrínsecamente. Esto es lo primero que nos damos cuenta. Necesito esas métricas. ¿Cómo trabajamos con ellas? Bueno, pues igual que antes podemos determinar un umbral. Bueno, si estoy por encima de ese umbral, pues podemos pensar de vale, pues lanzamos esa alerta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya no trabajamos con checks. Yo no conozco el valor en un momento determinado, en un instante del tiempo. Sino que yo tengo unos históricos. Yo puedo trabajar con medias también. Yo puedo trabajar con tendencias. Es decir, que si en un momento dado es cierto que estoy por encima del umbral, pero la tendencia es decreciente, puedo elegir no lanzar esa alerta, aún estando por encima del umbral. Porque estoy volviendo a unos límites que hemos considerado adecuados. Tengo tendencias. ¿Qué más tengo? Tengo además la posibilidad de correlar esas métricas. Por ejemplo, estamos visualizando, pues se nos ha disparado, tenemos una alta CPU en un sistema A. Pero me di cuenta de que en realidad esto viene causado porque tiene dependencias de un sistema B y todas las peticiones que está haciendo control están devolviendo error. Luego, aunque estemos viendo ese efecto en el sistema A, que me está dando la alta CPU, donde yo tengo que actuar, es en un sistema diferente. Es un sistema B para solventarlo. Lo conozco porque puedo correlar información de ambos sitios. Además, pues otro ejemplo. Pues imaginemos que hemos visto una situación que nos puede parecer anómala porque nuestra aplicación ha incrementado bastante el tiempo que está tardando en dar respuestas a esas peticiones. Pero bueno, nos tranquilizamos y vemos que en realidad no debemos actuar porque se corresponde con que se nos ha disparado el pico de peticiones que teníamos en ese momento y es un comportamiento esperado. Luego, además de poder trabajar como lo hacíamos, tenemos tendencias y podemos correlar esos valores. Además de que podemos tener información para debuguear y saber la causa origen de dónde estaba el error, como ha pasado con el sistema B, que en realidad no estaba en el que estábamos viendo en el A. Sistemas de monitorización basados en métricas, he puesto dos igual que antes, grafite o prometeos. Y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que sería comparar un buen sistema de monitorización tradicional con la observabilidad, de la cual una monitorización basada en métricas es una de las bases. Vemos que cuando hablamos de monitorización, cuando os he preguntado al principio qué consideramos monitorización, por qué monitorizamos, punto uno, sigue estando ahí para determinar que nuestros sistemas y aplicaciones funcionen como deberían, pero ya no nos basta solo con eso, también queremos ganar insight, queremos poder debuguear, queremos saber si hay un problema, dónde está la causa, quién lo está originando, queremos tener tendencias, tendencias que nos sirvan para tomar acciones, tanto técnicas como de negocio. Y luego por último que toda esta información podemos utilizarla para alimentar otros sistemas, bien de seguridad, de quality assurance, de automatización, para tomar de forma automática acciones de remediación de estas situaciones. Y podéis pensar, vale, sí, necesito acceso a esa información, necesito insights de la aplicación, pero son datos que a lo mejor yo ya tengo en los logs, ¿no? Y es cierto, ya lo tenemos en los logs. Aquí vemos algunos ejemplos de logs que me están dando una respuesta con error a unas peticiones. Y si yo quisiera, por ejemplo, tener información de tendencia, de cómo me están subiendo el número de errores que me están dando, si están causados, correlándolo con otra información, podría obtenerlo tanto de los logs como de las métricas. No obstante, por el coste computacional que tiene el trabajar con logs, pues sería muy poco eficiente y en este caso tendríamos que hacerlo con métricas. Pero si en un momento dado yo lo que quiero o mi objetivo no es tener esas tendencias de cómo se suben las tasas o los errores que me están dando en cuanto a número o si veo como una respuesta que he modificado a otro sistema, si lo que quiero yo es ir a ver el error exacto que me está dando en un determinado momento un sistema, al final voy a tener que ir al log a mirarlo. Luego, ambos se complementan. Y llegamos a Prometeus. Entonces, quería empezar un poco a hablar de Prometeus contándoos la historia de cómo surgió o de dónde nació Prometeus. Y bueno, pues como muchas de las herramientas y servicios que utilizamos hoy en día salió de una necesidad. Quiero que os imaginéis todos de las charlas un poco que hemos estado viendo tanto ayer como hoy. Si estáis aquí seguro que habéis ido a unas muy buenas de Kubernetes, de microservicios, lo que llevamos de charla aquí de lo que es monitorización. Imaginaos que en vuestro día a día estáis trabajando con esta tecnología. Tengo mi clúster de Kubernetes, tengo esta aproximación, tengo una monitorización basada en métricas, puedo hacer correlaciones, puedo debuguear, puedo ver dónde está la cruz a raíz, puedo trabajar con tendencias, mola, ¿no? Estamos acostumbrados a estas funcionalidades. Y ahora os cambiáis de empresa y salís a otro mundo exterior donde os dais cuenta de que en cuanto a soluciones de monitorización se refieren, las que hay existentes y disponibles en el mercado se quedan muy lejos en cuanto a funcionalidades y en cuanto a capacidades de las que estabais acostumbrados. ¿Qué haríais? Pues implementarlo vosotros, ¿no? Seguramente si tenéis esa necesidad que cubrir y sabéis cómo aproximarla pues la haríais. Esto fueron lo que hicieron dos ex empleados de Google que fundaron en 2012 Prometheus cuando cambiaron de empresa basada en la monitorización que utilizaba en aquel entonces Google internamente que era Borgmon. Entonces se puede decir que Prometheus es a Borgmon lo que Kubernetes es a Borg. Desde el principio pues se fundó Open Source y se liberó el público en 2015. Hace 10 años se podía pensar que trabajar en Google era pues como un mundo de ciencia ficción por la tecnología que utilizaban. Hoy en día no es tan así. En parte a proyectos como Kubernetes el propio Google lo liberó y en parte pues como Prometheus que una vez que las personas trabajan, conocen, saben cómo suplir esas necesidades en cuanto salen al mundo exterior pues como ocurrió con Prometheus han fundado proyectos Open Source y lo han compartido con toda la comunidad. Más datos de Prometheus como he dicho se fundó en 2012 se liberó al público en 2015 fue Open Source desde el principio y a día de hoy sigue independiente de cualquier empresa. Es uno de los proyectos de la Cloud Native Computing Foundation junto con Kubernetes fueron los dos primeros en ser proyectos graduados. A lo largo de este año se han añadido tres más y más recientemente otros dos ¿vale? Tenéis aquí cuáles son y ¿qué significa que sean proyectos graduados por la CNCF? Pues que son estables que los podemos utilizar ya en producción. ¿Y por qué Prometheus? Ahora que lo hemos presentado pues de lo que llevamos de charla sabemos de es un sistema de monitorización caja blanca me permite tener métricas las tendencias corre los valores un poquito todo lo que hemos visto además es eficiente escalable pero yo quería en esta slide también hacer referencia a un punto que para mí pues yo creo que tiene mucho peso y es que podemos obtener métricas no solo técnicas sino también de negocio el valor que tiene que normalmente no estaba contemplado dentro de lo que consideramos monitorización más tradicional es el estar monitorizando métricas de negocio ¿a qué me refiero con esto? Supongamos que tenemos una alta CPU en un sistema ¿no? ¿sabemos si está afectando a nuestros usuarios? ¿se está percatando en el servicio que estamos dando de este comportamiento que estamos viendo? Pues que las métricas indicadas podríamos llegar a conocerlo ¿no? un aspecto importante o métricas meramente de negocio imaginemos que somos un operador y damos un servicio en nuestra página web de consulta de cobertura ¿vale? por ejemplo gente que se quiere poner fibra en su casa y pues lo primero que hacemos es ir al operador correspondiente y consultar si tenemos cobertura o no tenemos cobertura para cambiar de ADSL a fibra ¿vale? entonces tenemos ese módulo de nuestro servicio en la web y ahora bien lo estamos monitorizando y vemos que pues todo apunta a que todo está funcionando correctamente la tasa de peticiones está dentro de la media el tiempo que tarda en dar respuesta está bien estoy respondiendo 200 ok a todos los usuarios no está habiendo errores en las respuestas del API a nivel de sistema todo está verde CPU todos los límites están bien pero resulta que tenemos una métrica donde vemos la respuesta que estamos dando al usuario y ahora mismo le estamos diciendo a 100% de nuestros usuarios que no tienen cobertura en su casa algo puede algo pinta que no funciona es imposible que ningún usuario tenga cobertura en su casa luego con una métrica específica para ese dato de negocio podemos llegar a conocer que está algo mal implementado o está fallando ese módulo de consulta de cobertura y la última ventaja de por qué Prometheus pero no es la que tiene menor peso ni mucho menos es que se está convirtiendo en el estándar y en qué me afecta a mí que se esté convirtiendo hoy en día en el estándar cómo me beneficia a mí eso pues me beneficia desde el punto de vista en que todas las aplicaciones todos los servicios todas las piezas que yo estoy utilizando para construir mi arquitectura me van a exponer métricas en este formato de tal forma que yo pueda explotarlas pueda ganar insight y pueda tener conocimiento de lo que está ocurriendo en todos y cada uno de los puntos de mi arquitectura algunos de ellos como vemos aquí pues los ponen de forma nativa por ejemplo Docker, Grafana, Traefi no necesitamos ningún componente adicional si los estamos utilizando directamente podemos empezar a explotar toda esa información ya la tenemos disponible otros componentes como los que vemos aquí no lo hacen de forma nativa Redis Engines Jenkins pero ponen a nuestra disposición un exporter oficial un exporter es un componente podemos verlo como un traductor que lo que hace es traducirnos las métricas los valores propios de esos servicios de esas aplicaciones las traduce al formato de exposición de Prometheus y estamos hablando como veis de sistemas de integración continua de visualización bases de datos colas de mensajería cualquier componente que utilicemos al final va a estar utilizando Prometheus y de eso yo sí que me puedo beneficiar para dar más pistas de esta estandarización quería también mencionar este proyecto Openmetrics es más reciente aceptado también en la Cloud Native Computing Foundation y lo que tenemos que ver es hacia dónde vamos o sea hoy en día todo software tiene unit testing y todo software tiene logs estamos haciendo una tendencia en el que todos nuestros servicios todas nuestras aplicaciones van a tener métricas también entonces este proyecto lo que busca es un formato de exposición estándar que luego pueda ser explotado desde diferentes soluciones y se está basando en el actual que tiene Prometheus ahora mismo además se está buscando una forma eficiente de transportarlo un poco como dentro de los objetivos del proyecto y ya para terminar esta primera sección simplemente quería terminar pues viendo de una forma muy visual cómo podemos sacar partido desde el punto de vista de observabilidad del tipo de arquitecturas con las que trabajamos hoy en día las arquitecturas de microservicios entonces aquí vemos por ejemplo representado un frontend una aplicación que se está comunicando contra el backend si esto es toda la visibilidad que yo tengo y en un momento dado estoy teniendo errores al comunicar con el backend todo lo que yo puedo saber es funciona o no funciona estoy haciendo una petición qué tipo de respuesta me está dando certificados SLE son correctos un poco todo lo que hemos mencionado antes con una aproximación tipo black box caja negra desde fuera externa porque es un conjunto en el que yo no tengo acceso ni visibilidad entonces visibilidad reducida pues opciones de monitorización reducidas pero hoy en día no trabajamos con este tipo de entornos se parecen más a esto tenemos arquitecturas de microservicios en las que tenemos visibilidad a lo mejor incluso cada endpoint de la pie es un microservicio independiente podemos tener también bases de datos se comunican entre ellos utilizando colas de mensajería podemos incluso estar consultando servicios externos y con Prometheus podemos hacer esto podemos tener métricas insight valores de todos y cada uno de los puntos de nuestra arquitectura entonces podemos llegar a correlar valores de todo lo que estábamos viendo imaginaros para ver tendencias para debuguear estoy viendo que tengo una respuesta lenta pero ¿dónde? ¿dónde está el problema dentro de ese backend? o sea lo mejor es que un servicio externo que estoy consultando está tardando más en responder de lo habitual eso hace que me afecte el que está consultando ese servicio que a su vez se consulta con otro que a la vez envía entonces vemos un poco cómo correlar todos estos datos y cómo poder debuguear y con eso un poco pues el viajece a la observabilidad ahora bueno os he convencido ¿no? espero vamos a ello quiero monitorizar de esta forma quiero tener métricas quiero hacerlo con Prometheus ¿cómo lo hago? entonces en esta sección vamos a ver cómo podemos monitorizar tanto nuestros sistemas como nuestras como nuestras aplicaciones con Prometheus lo primero que vemos aquí es un poco overview de esos componentes que nos van a permitir hacerlo tendríamos ha presentado Prometheus Server que como veis está ahora mismo obteniendo métricas de un clúster de Kubernetes aquí tenemos un clúster de tres nodos y tenemos varios pods y varias aplicaciones desplegadas en cada uno de esos nodos he querido un poco resaltar tres de ellos en el primer nodo un Redis en el segundo uno en Jinx en el tercero otra Epic ¿cómo hace Prometheus Server para obtener la información de esos servicios de esas aplicaciones? bueno pues como veis tanto de Redis como de Traefic puede ir a recoger hacer scrape de esas métricas de esos valores directamente contra estas aplicaciones Redis y Traefic ¿por qué? porque las exponen de forma nativa sin embargo en Jinx que lo vemos en el nodo en medio necesitamos ese exporter de Jinx un componente adicional que nos va a hacer traducir las métricas de Jinx al formato de exposición de Prometheus y en ese caso Prometheus Server ¿dónde va a hacer scrape de las métricas? no contra Jinx sino contra su exporter ¿vale? eso en cuanto a las aplicaciones ¿y con los nodos? ¿cómo hago para monitorizar los nodos del clúster? si nos damos cuenta en la granja en la parte superior tenemos en cada uno de esos nodos un componente que es un exporter node exporter que me va a traducir las métricas de cada nodo al formato de exposición de Prometheus para que luego pueda utilizarlas también estamos monitorizando veremos en la slide siguiente datos concretos y métricas de Kubernetes y luego tenemos un servicio de target discovery es decir que nosotros en función con opciones de configuración por supuesto podemos autodescubrir de forma automática cualquier servicio que me expongan métricas dentro del clúster ¿vale? es decir que en cuanto yo despliegue una aplicación que exponga métricas mi Prometheus Server va a empezar directamente a recogerlas esto lo podemos configurar para que sea únicamente las de cierto namespace o únicamente las que tengan unos tags lo queremos abierto en cuanto yo despliegue algo con métricas voy a empezar a recogerlas ¿vale? un poco en función de los casos de uso que cada uno tengamos sobre esa base de datos se realizan Prometheus bueno con un Prometheus query language unas queries a la base de datos para poder obtener pues valores de estas métricas correlarlas trabajar con ellas Prometheus tiene su propio sistema de visualización pero sí que es cierto que siempre lo vamos a ver desplegado junto con Grafana ¿vale? que es de terceros pero se integra muy bien con él y es un poco el estándar que se ha convertido para todo lo que es el tema de visualización de eventos vamos a ver ahora cómo podemos monitorizar cada una de las capas empezando por la de compute nodo la más baja hasta la de aplicaciones ¿vale? y nos vamos a apoyar en una serie de componentes empezamos por el nodo como hemos visto cuando estamos monitorizando un nodo un servidor nuestro propio portátil los valores ya los tenemos ahí yo puedo saber ahora mismo en mi PC ¿no? la memoria CPU qué temperatura está ¿vale? pero necesitamos un poco traducirlo y exponerlo en formato de exposición de Prometheus para que el server pueda hacer escape y entender esas métricas para esto se utiliza un componente que se llama node exporter está mantenido por Prometheus y vemos algunos ejemplos de métricas que podemos obtener aquí tenemos ¿vale? del file system de la carga nfs hay una que he puesto en negrita que es text file para que se utiliza esto no es un valor específico del propio nodo sino que lo podemos utilizar para poner valores estáticos que queramos que vayan asociados a ese nodo una funcionalidad que si necesitamos utilizarla podemos poner ahí pues tags o nombres específicos que queramos que vayan recogidas ¿no? pues con la información o las métricas de ese nodo ahora un paso más allá vamos a querer desplegar contenedores ¿no? pues primero instalaríamos el demonio de Docker no viene habilitado por defecto pero si lo habilitamos nos va a exponer métricas de forma nativa no necesitamos ningún componente ni ningún exporter adicional simplemente al instalar el demonio habilitar el flag para que exponga esas métricas ¿vale? siguiente paso vamos a desplegar contenedores en ese nodo imaginemos que es un servidor aislado ¿vale? o nuestro propio PC o un nodo de clúster de Kubernetes también lo podríamos utilizar ¿cómo monitorizamos esos contenedores? pues con un componente que se llama C-Advisor C-Advisor nos expone las métricas de estos componentes a nivel de memoria CPU veis aquí algunos ejemplos de métricas de esos contenedores ¿vale? está mantenido está mantenido por Google en este caso esto está saliendo perdón luego vamos a la siguiente capa imaginemos que ya no estamos en un servidor aislado donde tenemos monitorizado el nodo de nuestros contenedores el demonio de Docker sino que estamos en un clúster de Kubernetes si queremos monitorizar eventos el servicio de Kubernetes también podemos hacerlo en este caso con KubeStateMetrics nos va a traducir métricas del clúster de Kubernetes al formato de exposición de Prometeos aquí estamos hablando de valores como por ejemplo el estado de los nodos si están non-schedule label por ejemplo o not ready estamos hablando de si una aplicación se empieza a reiniciar constantemente en el estado de crash loopback ¿vale? estamos hablando de si he configurado un deployment para que tenga tres réplicas y está en menos réplicas de las deseadas comportamiento de Kubernetes y con esto pues todo lo que son las primeras capas iniciales ahora vamos a irnos a lo que es la capa de aplicación a nivel funcional de las aplicaciones y tendríamos pues diferentes aproximaciones las primeras ya las hemos mencionado aquellas que nos los pongan de forma nativa hemos puesto el ejemplo Redis, Traefic Prometeuserver puede ir a hacer script directamente de ellas de hecho si tenemos configurado nuestro servidor para que directamente haga script de todos los servicios que pongan métricas no tendríamos que hacer nada simplemente al desplegar esa base de datos en nuestro clúster ya estaríamos recogiendo todos los valores relacionados con ella otros necesitamos desplegar este componente adicional que nos haga de traductor por ejemplo si tenemos un Nginx tendríamos que desplegar el exporter de Nginx el ejemplo que hemos puesto y ahora vamos a ver por ejemplo que hay casos de uso que hemos mencionado la aproximación de caja negra pero es que a veces no tenemos otra si mi aplicación depende del API de Google Maps yo no conozco como está implementado ni tengo acceso a ese sistema solo puedo saber que mi servicio depende de él y puedo monitorizar que ciertos endpoints necesito que me den ciertas respuestas Prometheus tiene para esto un exporter que se llama Black Box Exporter de caja negra que me permite precisamente hacer esto monitorizar ciertos endpoints con ciertas respuestas podemos utilizarlo para el caso que he dicho el API de Google Maps necesito que este endpoint me dé un 200 ok y podemos utilizarlo también para DNS TCP porque a veces no tenemos acceso a sistemas o por ejemplo dependemos de el API de un proveedor de cloud aunque el API de Amazon Web Services fue el primero que expuso un exporter específico de todo su funcionamiento y métricas internas para que lo pudiéramos utilizar desde fuera pero el resto tendríamos que utilizar de momento esta aproximación de Black Box y llegamos a y nuestras aplicaciones y si yo quiero que lo que yo estoy desarrollando sea Prometheus Native exponga métricas de forma nativa como los implemento en mi aplicación entonces Prometheus es un stack como hemos mencionado que también cubre la instrumentación esto es la instrumentación el dotar de métricas a nuestras aplicaciones entonces lo primero que tenemos que hacer es saber que tenemos cuatro tipos de métricas en Prometheus las tenemos aquí contador Gauge Histograma y Sumary después tenemos en función de cómo estemos desarrollando pues unos clientes algunos oficiales otros no oficiales disponibles para poder utilizarlos y lo que tendríamos que hacer es definir qué métricas vamos a querer dotar a nuestra aplicación a nuestro sistema utilizar la librería que hayamos elegido implementar y definir estas métricas y luego exponer esos valores en un endpoint que normalmente suele utilizarse barra metrics pero puede ser el que queramos y expondríamos este endpoint vamos ahora a ver con un pequeño ejemplo paso a paso cómo lo haríamos he elegido un ejemplo muy sencillo con el que nos podemos sentir un poco pues a lo mejor identificados todos o por lo menos está saliendo aquí que se va a apagar no sé si se hace referencia es una tienda de libros una tienda de libros muy sencilla queremos empezar a vender libros online como en su día empezó por ejemplo Amazon ¿verdad? entonces he elegido un ejemplo muy sencillo solo vamos a vender libros no ofrecemos más servicio no podemos devolverlos no podemos alquilarlos no podemos añadir comentarios solo comprarlos ¿vale? y después los libros van a estar categorizados por el número de páginas y por el género nada más y con algo tan sencillo de que solo puedo comprar libros y encima están categorizados solo con dos atributos que qué información puedo obtener yo añadiendo métricas a este tipo de aplicación ¿no? pues mucha puedo saber qué géneros son los que más gustan a mis clientes puedo saber si gustan más las ediciones de bolsillo con menos páginas o los tomos más grandes de más páginas para tener en casa puedo saber si algún género está relacionado con algún tamaño para luego tenerlo en cuenta yo cuando haga mis inventarios puedo saber el tiempo medio que pasa un usuario en mi página antes de efectuar una compra puedo saber el número de usuarios que me están visitando si hago una campaña de marketing puedo saber si eso se ve en tiempo real afectado en las visitas que estoy teniendo pero no en las compras o que sí que me están permitiendo tener más compras puedo saber desde qué lugares geográficos me están haciendo más compras de qué tipo puedo obtener muchísima información a nivel de negocio en una aplicación tan sencilla como esta la conclusión sería si merece la pena implementar métricas hasta en un caso tan sencillo como este y al final qué es lo que yo voy a implementar qué pinta va a tener este barra metrics este endpoint pues va a tener una pinta como la que vemos aquí va a ser un endpoint donde me devuelvan para cada métrica estos valores que vemos aquí primero me va a decir la ayuda una descripción de qué hace esa métrica en este ejemplo estoy mostrando el número de libros vendidos después me va a mostrar qué tipo de métrica es hemos dicho que había cuatro esta es de tipo contador y luego me va a dar los valores de los libros vendidos taggeados en este caso por género que vemos que los valores están en flow 64 esto es lo que me va a devolver cuando yo ataque al endpoint barra metrics de mi aplicación o de mi servicio y ahora vamos a ver para cada uno de esos cuatro tipos de métricas cómo lo implementaríamos en el código empezamos por el tipo contador un contador es un valor que solo puede incrementar no puede decrementar en este caso como yo no he implementado la devolución pues lo puede utilizar para saber el número de visitas que he tenido por ejemplo o para saber cuántos libros he vendido en cuanto yo vendo el libro eso no va a decrementar solo incrementarse contador el tipo gauje es otro tipo de contador pero en este caso puede tanto incrementar como decrementar veréis por el dibujo que os es muy cercano haberlo visto pues suelen representarse con este tipo de contador memoria, CPU cuando estamos hablando de visualización de sistemas de monitorización entonces vamos a ver al contador las métricas tenemos que entender que estamos actualizándolas en la aplicación en tiempo real y están expuestas en ese endpoint pero el Prometheus Server va a venir a recoger ese valor periódicamente cada cierto tiempo sería un poco similar a lo que tenemos el contador de agua el contador de agua va subiendo va subiendo va subiendo pero sabemos lo que vale sabemos lo que mide solo cuando viene el señor del contador a medir ese valor es decir que si el Prometheus hace scrape cada 10 minutos esto es mucho pero si tenemos una visita y dentro de un minuto 3 y dentro de un minuto tal no me voy a enterar hasta que no venga al 10 minuto 10 a saber cuántas tengo un poco el concepto de que una cosa es que estamos exponiendo las métricas de forma constante el incremento de los valores y otra cada cuánto tiempo el Prometheus Server va a recoger ese valor ¿cómo lo implementaríamos en el código? esta métrica el color negro vamos a ver siempre que sería lo que yo estoy exponiendo en ese endpoint y como hemos dicho para esta métrica que sería el número de libros vendido tenemos la descripción el tipo contador y en este caso hemos vendido en el momento que yo hice scrape había vendido 3 libros 2 de terror y 1 de romance ¿cómo lo implementamos en el código? en este caso es utilizando un cliente de Go sería similar con cualquier cliente que estéis utilizando en vuestro código lo que haríamos sería crear el contador en este caso NewCounter nuevo contador el nombre la descripción y en este caso vamos a utilizar la tag del género ya está ya he definido el contador y ahora ¿cómo hago para que vaya incrementando el valor? pues en la función del código que nos interese en este caso cuando se efectúe una compra incrementamos .inc incrementamos ese contador ya está sencillo ¿no? siguiente pues muy similar en este caso el contador de tipo Gauge lo voy a hacer para saber cuántos usuarios tengo online en cada momento que pueden incrementar o decrementar lo mismo tenemos a la hora de exponer esta métrica el nombre con la descripción el tipo de contador que sería Gauge lo tenemos aquí lo definimos New ¿vale? y en este caso pues tenemos que saber en la función en la que queramos incrementarlo lo incrementamos y en cuanto se efectúe la compra lo decrementamos ¿vale? vamos con los otros dos histograma y summary el histograma al ver la representación ya sabéis un poco que estamos hablando de diferentes buckets en este ejemplo lo voy a utilizar para saber cuántos libros he vendido dentro de cada rango de páginas ¿vale? vamos a tener un contador de los libros de 20 páginas de 25 de 30 de 35 ¿no? tendríamos que tener como buckets yo he definido ahora vamos a ver en el ejemplo los buckets que son y un detalle a tener en cuenta en este tipo de métrica es que es cumulativa ahora lo vemos y luego teníamos el summary el summary lo utilizamos para trabajar con medias para trabajar con percentiles y para poder observar comportamientos extremos dentro del comportamiento de los usuarios ¿no? joder uff ay Dios mío histograma el histograma como he dicho es acumulativo ¿qué es lo que veríamos cuando en el endpoint vamos a ver nuestro histograma? pues como siempre tenemos lo primero de todo la descripción luego el tipo y luego veis aquí que teníamos un valor para cada uno de los buckets less or equal es decir menor o igual vamos a ver qué significa eso de que es cumulativo pues los libros que tengan menos o igual a 150 páginas también me van a contar en el siguiente bucket en el de menos o igual de 200 o sea si yo tengo un libro de 50 páginas entra en el bucket de 20 no en el de menor de 100 sí en el de menor de 150 también en el de menor de 200 también eso significa que sea acumulativo ¿vale? ¿cómo lo creo? lo creo pues new histogram la descripción y el tipo del nombre lo tenemos en todos y luego definiríamos los buckets y en este caso para páginas pues he creado de 20 100 150 y 200 y luego pues un poco como has visto en la función del código en la que se efectúa la compra como cada libro está categorizado también por el número de páginas no solo por el género pues añadiríamos el valor y el último el summary ¿vale? el summary pues más de lo mismo veríamos la ayuda con la descripción el nombre lo crearíamos y aquí trabajamos con medias y con percentiles normalmente trabaja con percentiles 50, 90 y 99 ¿por qué? hemos dicho que nos sirve para ver comportamientos extremos si nosotros tenemos la mayor parte de nuestros usuarios el 99% que necesita estar 10 minutos en la página antes de efectuar una compra y solo un par de usuarios o bueno un porcentaje muy reducido necesita a lo mejor media hora 45 minutos si solo trabajamos con las medias ese tipo de comportamientos queda oculto entonces los percentiles nos ayudan un poco a poder obtener también datos de esos comportamientos un poco más extremos ¿no? por así decirlo que se salen de la media de nuestros usuarios y poder tenerlos también en cuenta y lo mismo en el código donde se va a efectuar la compra pues añadimos los valores esta es un poco la dinámica y ya está cuatro contadores una aplicación muy sencilla y yo puedo obtener esto por ejemplo podría haber pintado más lo que nos interese sacar a cada uno de nosotros pero aquí tendríamos en tiempo real el número de libros vendidos entonces yo hago una campaña de marketing tengo que correr lo siento hago una campaña de marketing y puedo ver pues como están incrementándose el tiempo real el número de usuarios que tengo en la página bueno he hecho un gráfico para cada una de esas métricas puedo correlar también valores no solo tiene por qué ser de negocio también tengo métricas técnicas es decir el número de peticiones de cada tipo que estoy teniendo peticiones de tipo get peticiones de tipo post si empiezo a haber errores aquí puedo ver si al mismo tiempo me está afectando y están disminuyendo el número de usuarios que tengo en la página porque estoy teniendo problemas un poco todo lo que hemos contado vamos con lo que es hemos visto del stack de Prometheus la instrumentación hemos visto la monitorización vamos ahora con lo que es el alerting y las integraciones que podemos hacer aquí tenemos un diagrama completo de la arquitectura de componentes del stack de Prometheus y el que no habíamos visto hasta ahora era Alert Manager Alert Manager me va a permitir lanzar alertas ante determinadas situaciones que nosotros definamos es importante saber que las alertas y demás no se definen en Alert Manager se definen en Prometheus Server es decir es en Prometheus Server donde voy a recoger hacer esas queries a la base de datos y a determinar si tengo que lanzar la alerta o no lanzarla correlando diferentes datos ¿vale? y si tengo que lanzarla es Prometheus Server el que lanza esa alerta hacia Alert Manager entonces ¿qué es lo que me haría Alert Manager? Alert Manager hace de duplicado asegurarse de que no nos lleguen alertas duplicadas grouping agrupa esto es configurable por ejemplo tengo una alerta definida cuando se me están reiniciando un contenedor específico y a lo mejor yo no quiero que me llegue una alerta de se te está reiniciando este contenedor se te está reiniciando el contenedor B esta a lo mejor se lo quiero una que me diga mira se te están reiniciando todos estos contenedores quiero agrupar todas esas alertas en base al criterio que cada uno queremos agruparlas dentro de un solo nodo o dentro de cada clúster ¿vale? luego nos permite hacer inhibiciones inhibiciones de alertas en caso de uso el caso de uso más común que usaremos todos tengo una alerta definida con unos límites específicos con nivel de warning y otra con nivel de critical es decir si lleva algo caído durante media hora es warning pero si lleva ya una hora es critical ¿vale? en cuanto lleva una hora me estás alzando las dos alertas porque lleva más de media hora y lleva más de una hora entonces en cuanto está la crítica inhibimos la warning pero podemos hacer las reglas como un poco adaptadas a los usos y necesidades que tengamos cada uno de nosotros también podemos silenciarlas es decir yo voy a hacer un mantenimiento en una aplicación en un sistema y sé que me van a saltar algunas alertas entonces lo que hago es silenciar esta alerta durante este periodo de tiempo porque yo sé que voy a estar trabajando con él y pues no lo tengo controlado ¿vale? era era previsto luego lo que hace por último es la parte de enrutado la parte de enrutado es decidir dónde envía qué alertas puede que algunas alertas que vengan de un grupo de aplicaciones concreto tengan que enviarlas a Payer Duty que es un servicio de gestión de incidencias a un servicio específico que está atendiendo un grupo o un equipo sin embargo las alertas que vengan de otro grupo de aplicaciones o servicios tienen que atenderlas un equipo diferente y además yo quiero que todas las alertas me las envíes a un determinado canal de Slack ¿vale? aquí es donde hacemos un poco esa lógica de enrutado de alertas de qué alertas tengo que enviar a qué sistemas ¿vale? y ya termino con este pequeño overview que había dicho de bueno pues han surgido un montón de soluciones en torno a este stack de Prometeus ¿vale? quería revisar algunas de ellas pero vamos a ver que algunas han surgido para suplir necesidades específicas de escalado otras porque quieren permitirme explotar todas estas capacidades y todos estos datos más allá otras simplemente pues para facilitarme un poco la vida de gestionar este stack y estos componentes ¿no? vamos a mencionar algunos de ellos a la hora de desplegar en un clúster de Kubernetes este stack de Prometeus podemos hacerlo directamente cada uno de sus componentes con sus definiciones de Kubernetes específicas podemos utilizar un char de gel o tenemos a nuestra disposición también un operador oficial un Kubernetes operator al final lo que nos va a hacer es simplemente ayudarnos a gestionar y a desplegar todos estos componentes nuevos al final las buenas prácticas dictan que tengamos un Prometeuserver por cada conjunto de subsistemas o por cada stack de subsistemas al final estamos desplegando nuestro clúster varios servidores con un operador tendríamos un custom resource un recurso que igual que desplegamos un deployment igual que desplegamos un pod podríamos desplegar un Prometeuserver nos facilita toda esa gestión a la hora luego de hacer las configuraciones serían un poco distintas pero va enfocado a facilitarnos esa gestión y ese mantenimiento ¿qué pasa? si bueno hemos puesto el ejemplo de que estamos monitorizando un clúster de Kubernetes el clúster en sí los nodos las aplicaciones pero yo en mis entornos estoy trabajando con 50 clústers y estoy trabajando con un montón de subsistemas de aplicaciones diferentes que tengo algunos conjuntos de ellos ¿cómo hago si yo quiero tener una visión global de toda esa información o quiero tener una visión de un subsistema de aplicaciones que tengo desplegado en tres clúster distintos y luego uno que me permita a nivel de infraestructura de los clúster tener esa visión global Prometeus nos ofrece la federación ¿cómo funciona o en qué consiste la federación? pues igual que teníamos nuestro Prometeus en el clúster haciendo scrape recogiendo métricas recogiendo valores de cada una de esas aplicaciones o de esos nodos si tenemos un primer nivel de federación podríamos tener ese Prometeus recogiendo métricas de otros Prometeus ¿vale? entonces con este nivel de federación que está representado podríamos tener los datos de cuatro clústeres diferentes de Prometeus y hacer visualizaciones conjuntas y luego filtros de esos clústeres ¿vale? por ejemplo en un grafana de visualización que tirásemos contra este Prometeus federado yo podría visualizar al mismo tiempo el nodo más cargado de este con el nodo más cargado de este con el de este y poder ver a ver a qué es debido si resulta que justo en el nodo que está desplegado una aplicación específica siempre me está dando unos picos información un poco más a visión global se pueden hacer tantos niveles de federación como necesitemos vamos contanos esta es una solución que además de permitirnos pues utilizando una funcionalidad de Prometeus que es el write remote escribir en una base de datos remota no solo almacenándolo en la propia base de datos de Prometeus de forma que podamos tener corro acabo ya me están diciendo que no me queda tiempo lo que yo quería sobre todo destacar de Thanos voy rápido es que podemos hacer búsquedas distribuidas si recordáis en el caso que he mostrado de la federación al hacer una query en el federado tendría información de todos los Prometeus que he recogido por abajo pero a veces no nos interesa eso con Thanos podemos hacer una query en el federado y que esta se haga en cada uno de los locales no en el global vamos con M3DB M3DB es open source lo ha desarrollado la gente de Uber todos sabemos a que se dedican además es una empresa tecnológica que hace muchos proyectos open source y los publica para la comunidad este es uno de ellos y bueno Prometeus ellos bueno sabéis a que se dedican el negocio a la cantidad de miles y miles de viajes que pueden llegar a tener todas las métricas han explotado Prometeus hasta que se han encontrado con el límite y necesitaban escalar más al final Prometeus no escala a nivel su base de datos a nivel de de Sarding de poder tener información distribuida diferente en cada uno de esos nodos entonces si han llegado a toparse con ese nivel de escalabilidad y esto lo que les permitía es una solución que se han montado ellos es basado en un clúster de ETCDs poder tener esa escalabilidad horizontal ¿vale? de las métricas además de esto pues también es muy interesante en Dow Sampling de Metrics pero a lo mejor queremos tener métricas obtenidas a corto plazo a medio y a largo plazo y yo a lo mejor ahora para hacer la monitorización instantánea recojo métricas cada pocos minutos pero dentro de un mes con tener una cada hora me sirve y dentro de un año con guardar algunas pues me sirve ¿no? entonces con una configuración tan sencilla como la que tendríamos aquí podríamos llegar a hacer ese comportamiento y por último Cortex también es una solución open source también es un proyecto emitido el año pasado en la Cloud Native Computing Foundation y lo que me permite es un poco poder tener un Prometheus as a service una solución multi-tenant y bueno pues también permite el escalado horizontal decir que ahora mismo por curiosidad lo podéis tener disponible en estos dos clouds como Hosted en Grafana Cloud y Wave Cloud y ya para terminar esta es la única no open source que he puesto que lo que busca un poco es utilizar las capacidades que nos podría dar la inteligencia artificial para poder llegar a tener tendencias de forma automática teniendo toda esa información y nutriéndose de todos los datos que hemos tenido en esas métricas y acabo ya cuatro conclusiones que quiero que nos quedemos de esta charla que creo que son como los puntos principales el primero la monitorización en entornos cloud la observabilidad ¿vale? no nos quedemos con esa aproximación más tradicional el red method hoy en día no vemos nada estamos ciegos si no tenemos request rate error rate y duration ¿vale? necesitamos esas métricas como mínimo después que si queremos llegar a implementar esto tiene que ser un esfuerzo cross de todos los equipos a nivel de negocio tenemos que ver qué tipo de métricas podrían llegar a ser interesantes tener después tenemos que tener la gente capaz de implementarlas en el código que están desarrollando luego tendríamos que poder explotar todo este sistema y luego atender lo que son todas las alertas la parte de monetización este stack ¿no? entonces negocio pues QA desarrollo el equipo de DevOps tiene que ser un trabajo cross de todos los equipos y lo último y yo creo que os quedéis con que es fácil ¿no? que si hemos visto un ejemplo era ando en líneas no es tan complicado ¿vale? no es tan complicado llegar a poder dotar a nuestras aplicaciones de todas estas ventajas y ya termino muchas gracias no tenemos tiempo de preguntas pero si queréis yo estoy aquí o sea os podéis gracias y ya no me